poder producir y darle seguridad a todo el pueblo, porque yo tengo un campo agroecológico y le puedo decir que todo lo que dijo el compañero es muy bueno aprenderlo. Yo no uso agroquímico, yo no uso fertilizante, yo no uso antibiótico. Entonces, es la única que puede ser el planeta como único en la institución mundial. Es mi forma de pensar. No es la primera vez que voy a hablar con un público de su categoría, quizás no haya hablado nunca, pero todos tenemos una categoría acá. Porque yo lo que, con este trabajo, con este seguimiento, tenemos que empezar a organizarlo, compañeros. Si no los organizamos, si no dejamos la política de lado, implementar una política de satisfacer nuestras necesidades, compañeros, seremos siempre víctimas del sistema. Porque el sistema hidra, el sistema que nos vive de este momento mata. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? En este momento tenemos que empezar desde acá de un congreso de la facultad de la facultad de Rosario, y como soy bien santafecino, me enorgullece. Tenemos que empezar la unidad. Con todos los movimientos sociales, con todos los movimientos que están luchando en contra de este sistema. No solamente los que trabajamos en el campo, porque yo puedo aprender de ustedes muchas cosas. Pero ¿cuántas cosas les podría enseñar en el campo a producir? Hoy la franja que queremos, que dicen que poca, que cosa, es lo que nos hace falta para ser demostrativos. Para empezar a producir de forma agroecológica, porque si no los pules de septiembre se llevaron toda la tierra. Han desperado en la zona dentro de la que yo pertenezco, hasta abajo de la cama soja. Han destruido los alambrados, compañeros. Han destruido la casa. Las casas. No hay más tapera en el campo, ni gente en nuestra zona vivienda. Pero eso no es casualidad. No es porque le va a rendir una bolsa más de soja. Es porque tienen la prevención de que nadie vuelva a vivir en el campo. Y eso hay que ser consciente. Eso no es casualidad. Primero empezaron arrendando a la tierra a los pequeños campesinos. Después le hicieron más nuevas herramientas porque ya no las necesitaban. Con un buen alquiler vivían. Y tuvieron que vender hasta la tierra para poder seguir sobreviviendo. Y algunos terminaron con una mísera jubilación viviendo los pueblos. Compañeros, el campo ha sido saqueado. Y yo quiero dejarle a esta sociedad y a mis hijos un lugar más digno para vivir. Compañeros, es mi lucha. Dejarle a los que vienen la oportunidad de poder desarrollar su trabajo. Yo tengo un hijo de 11 años que hace el tambo. Y ustedes dirán, este señor está explotando un menor, como se dice, en la sociedad. No, señor. El día que no lo llevo a hacer el tambo, ese señor me hace un lío que, bueno, aguantanlo a ustedes. Pero eso es a ti, compañeros. Porque hemos perdido la cultura del trabajo. Y tendremos que dar cátedra de cómo se trabaja en el campo. Y cómo trabaja la agricultura familiar. Porque no tenemos más. Se perdió la cultura del trabajo. Compañeros, y eso yo no voy a entender. Se perdió la cultura del trabajo. Porque hoy van a decir que nadie quiere trabajar en el campo. Y claro, si hace 30 años que están viviendo de arriba. Que han aé desocupado y cantidad de gente viviendo la vida miseria, que son unos señores trabajadores del campo. Hoy va a costar volver a insertar esa gente dentro del trabajo campesino. Pero el que ama el campo, el que ama el tambo, el que ama la vaca, el que ama la verdura, va a volver. Lo costará enseñarle un montón de cosas que han perdido y que se le ha quitado este modo de producir. Y por último le digo, yo también en mi casa he sido castigado duramente por los aroquínicos. Tengo una hija fallecida, tengo una nieta fallecida y tengo a alguien que lo regaron con glifosato, que podría ser la alegría de su padre, de su abuelo, y es un vegetal. Pero es un vegetal humano. Por eso cuando me aferro a mi nieto con todas las enfermedades que tengo encima, digo no, esta lucha hay que seguir. Con los pocos que aprendí en la vida, síganla. Muchísimas gracias.